Música Ahí ustedes están viendo en pantalla la línea que se ha creado, la línea divisora que ha creado el Estado Dominicano en la frontera con Haití, especialmente la parte de Monte Cristi, que es donde se está construyendo la verja perimetral. Y toda esa zona que ustedes están viendo así, Blancuzca, que se ve en sus pantallas, pues es el espacio que se ha destinado precisamente para la creación de la verja perimetral y que lamentablemente está afectando a los manglares que están en esa zona. Hoy tenemos con nosotros en estudio a Luis Calvajar, quien es el coordinador de la coalición por la defensa de las áreas protegidas y quien nos va a hablar precisamente de esta denuncia que hizo la coalición ya hace dos semanas, comenzó la denuncia respecto a esta construcción y que las autoridades ahora están en un dime y direte, por una parte el Ministerio de Medio Ambiente y por otra parte el Ministerio de Defensa. Así que, señor director, bajamos aquí y le damos la bienvenida al señor Luis por estar aquí con nosotros en el día de hoy y que podamos hablar con nuestra audiencia de este tema tan importante que refleja el aspecto de protección a la seguridad nacional, que es lo que ha dicho el Estado Dominicano, pero que también tiene que ver con la protección de nuestro medio ambiente. Buenos días, Luis. Buenos días. Luis Calvajar, precisamente el tema de proteger la seguridad nacional implica proteger tres cosas, proteger por un lado la soberanía territorial, por el otro proteger la integridad de la base de recursos y desde luego proteger las formas de vida, la economía de la gente. Y lo que hemos encontrado en esta zona es una obra que afecta ambas, los tres aspectos que yo he señalado. Pero para poder entender el impacto de esta obra hay que comprender primero qué es la Laguna de Saladilla y qué importancia tiene. Porque hablamos de Laguna de Saladilla y confundimos el cuerpo del acuífero, que es la Laguna de Saladilla, con la reserva de vida silvestre Laguna Saladilla. Por favor, ayúdanos a hacer esa diferenciación. La reserva es un área protegida que tiene 31.1 kilómetros cuadrados más 300 metros de zona de amortiguamiento en todo el perímetro que le suma casi 7 nuevos kilómetros cuadrados. O sea, hablamos de 38 kilómetros cuadrados, en los cuales alrededor del 18 o 20% ocupa el cuerpo de la laguna y otros cuerpos de agua. Y la zona de humedales, la zona de pantano, de fango, es una zona que puede ocupar alrededor de otras 7 a 12 kilómetros cuadrados, dependiendo de la época del año, porque en época de lluvia esto se expande, pero el resto es bosque húmedo y bosque seco. De hecho, el borde de la laguna en su parte oeste coincide con el límite de la frontera, pero también coincide con bosque seco. Hay un tramo en que el límite, tanto de la laguna, como está muy próximo al río, lo veíamos en una de las imágenes, esta laguna es el eje de la vida económica de la región. ¿En qué sentido? Porque como hemos visto, en toda esa zona hay poca agua, hay poco acceso, entonces siempre está esa discusión del acceso al agua. Entonces, ¿cómo esto estaría afectado? Entendamos que, mira, esta laguna tiene el espejo de agua de Laguna Saladilla. Son alrededor de 5.7 kilómetros, eso puede reducirse mucho cuando viene la época de estiaje y puede expandirse bastante en época de lluvia. Esa laguna ha ido perdiendo el volumen de agua que le entra, porque el río Masacrio de Jabón, que conducía antiguamente alrededor de 9 metros cúbicos por segundo, y en el tiempo se ha ido reduciendo apenas 3 metros cúbicos por segundo. El agua que recibe esta laguna es fundamentalmente del río, está asociado a la cuenca del río Masacre y a la cuenca de las aguas que vienen de Chacuay, el propio río Chacuay y otro pequeño arrobo como Payabo, otros que están en la zona. La vida de la comunidad de Carbonera es esta laguna. De ahí una gran cantidad de familias, hay alrededor de 79, 85 pescadores, cuya actividad económica fundamental es la pesca, igual que para parte de la población de la vigía. Estas zonas alimentan una serie de producciones agrícolas, de producción de arroz y de otros rubros, y de hecho es la unidad que sostiene la mayor cantidad de mano de obra, se deriva de las aguas que aporta esta laguna, que tiene una enorme cantidad de problemas como área protegida. Y en el caso con esta construcción del muro o la verja perimetral que se ha decidido, esta interrupción que se ha hecho precisamente en la parte del suministro del agua, ¿en qué niveles afecta directamente precisamente a esto que usted nos acaba de explicar? Empezamos porque el primer efecto perjudicial que se produce es el fraccionamiento del hábitat. Cuando se fracciona un hábitat, todos los procesos que allí ocurren, que son los que hacen posible que funcione como funcione, y que brinda los servicios ambientales que brinda y que sostiene la economía, se alteran. ¿Qué es lo otro? Que en este tramo, se han construido alrededor de 3,5 kilómetros, de un tramo que debe llevar 20 kilómetros, se ha interrumpido la circulación de agua, aislando una parte de los manglares, en la parte que queda hacia donde está República Dominicana, de una parte de manglares que pertenecen a la República Dominicana, pero que ahora quedan del otro lado del buro. De la frontera. Además de ese fraccionamiento del hábitat y de esta interrupción de la circulación de agua, que el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho, que van a colocar drenaje, que van a poner tuberías... Eso quería preguntar, que han presentado una serie de tuberías que han dicho que van a estar en cuatro espacios, si mal no recuerdo, y que con eso se va a garantizar el suministro de agua a esa zona. Bueno, con eso yo lo que han confirmado, que la denuncia es cierta, en el sentido de que está fraccionando el humedal y de que aísla el agua. Cuando dicen, no, 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 nosotros lo hemos fraccionado, pero la vamos a reconectar. Yo quiero dejar eso para tocarlo al final, para seguir con los impactos. El otro impacto significativo fue la eliminación de una lometa de alrededor de 37 metros de alto y esa loma de alrededor de 37 metros de alto se ha aplanado totalmente para el relleno. De hecho, cuando el Ministerio dijo que suspendió la obra, la suspendió por esa extracción irregular, se hizo como todo lo que se ha hecho ahí sin ningún permiso. Sin ninguna otra. Pero hay otros dos impactos. El otro impacto es la eliminación física directa del manglar, más de 6.000 metros cuadrados de manglares. O sea, que no se garantizaría con ese proceso que ellos han dicho que están llevando a cabo. No, 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 eso que ellos han dicho, yo quiero tocar eso porque eso que ellos han dicho, además de no ser cierto, implica no buscarle solución al problema que han generado, que debe tener otra salida y quiero tocarla. Pero quiero que veamos la dimensión del problema porque al aislar el flujo de agua, no nos olvidemos de que el río de ajabón o masacre no es un río, en su desembocadura que estamos viendo en pantalla es una ría. Y esa ría penetra entre 6 y 8 kilómetros. Como estará llegando menos agua hacia la parte este y es agua salada la que le está entrando y ahí se evapora mucho más agua que la que cae con la lluvia, estaremos evaporando agua salobre, depositando sales y salinizando esos suelos, lo cual implica una terrible degradación de esos suelos. Si a esto se le suma el hecho de que una parte importante del territorio, 840 mil metros, se dejan del otro lado del muro, incluyendo desde la vigía hasta la desembocadura del río Masacre. O sea, se le está cediendo al territorio haitiano, vamos a decirlo así. Bueno, el Ministerio de Defensa dijo que no se cedía porque la cesión implicaría un acto jurídico, que la verdadera frontera es el río, que eso no se cambia y eso es cierto. Y que ellos además van a mantener un sistema de vigilancia, pero eso es palabra nada más. Esa imagen que se veía ahora, la que acaba de pasar, es el sitio donde estaba la loma que se aplano. Ahora se ve un plano, pero ahí había una loma que se utilizó para el relleno. Aquí vemos el muro. Todo lo que usted vea siempre a la derecha es la parte dominicana y lo que queda a la izquierda es lo que está bueno entre la frontera y nuestro territorio. ¿Por qué yo cuando describí la frontera decía que todo el área de amortiguamiento hacia el oeste era bosque seco? Porque esa área de amortiguamiento coincide con la frontera. Y si coincide con la frontera, se supone que ese debió haber sido el curso que debía haber seguido. Y si hubiera seguido ese curso, no solamente no cedíamos territorio, manteníamos la integralidad del área. Ah, podía salir un poco más costoso, era curva y sinuoso. Y la explicación que dio Federico Franco, con el viceministro de Aérea Protegida, es que era porque era más directo, porque además había cierta agencia. O sea que para facilitarse el trabajo, ellos prefirieron entonces impactar el medio ambiente e interrumpir esa... Entonces, como vemos, ahí hay un daño ya hecho que estamos obligados a enmendar. De hecho, el gobierno dominicano ha dicho que lo va a enmendar. ¿Y cómo se puede enmendar este tipo de acciones? Primero, yo creo que para enmendarlo hay que corregir los errores de entrada. El primer error de entrada es que eso se hizo sin un papelito. Ahí no hay estudio de impacto, ahí no hay un plan de manejo y adecuación ambiental, ahí no hay... No puede haber, a pesar de que el Ministerio de Defensa habló de que había un ICA, que es informe de cumplimiento ambiental, no puede existir, porque el informe de cumplimiento ambiental se hace siguiendo el plan de manejo y el plan de manejo se hace en respuesta al estudio de impacto ambiental. Si no hay estudio de impacto ambiental, aunque ellos se refieran a esos componentes, se lo están inventando, no pueden existir. Entonces, lo primero es ajustarse a la Constitución y las leyes. La Constitución establece el carácter inalienable, intocable de las áreas protegidas. Y las leyes, además, establecen el tipo de manejo y son muy estrictas y obligan al estudio de impacto ambiental. Y de haberse hecho el estudio de impacto ambiental, el impacto tenía una parte en que implica el debate público, la consulta pública. Para ello... O tener expertos que se llevaran a cabo a la hora. No, no, no. Es que están obligados a ponerlo a disposición del que quieran. No tienen ni siquiera que ser expertos. Si eso hubiera pasado, no hubiéramos dado cuenta de que el diseño violaba la ley, afectaba el área protegido y se hubiera corregido. Pero, ¿qué se puede hacer en ese tipo de casos? Porque ya comenzó. La primera falla. Ya se rompió. La primera falla, ajustarse a la ley. Y en ese ajustarse a la ley no hubo transparencia. Y transparencia son las dos primeras soluciones. Lo tercero es que hay que ahora estudiar en detalle cuáles son las acciones correctivas concretas. Esto de colocar una tubería. Si yo coloco la tubería en el sitio en que lo que tengo es el humedal y el gasal, yo no estoy empatando nada. Y si la tengo que colocar directamente donde está el cuerpo de la laguna, no tiene sentido. Por lo tanto, esa solución que están planteando nos parece más bien una excusa para quedar bien ante el país, pero a dar la idea de que se están moviendo buscando soluciones. No, no. La solución es parar, revisar lo que está haciendo y ajustarlo a la ley. Ajustarlo a la ley y además ajustarlo al respeto de las líneas fronterizas sin ceder territorio. Yo veo que esto es muy constante, no solo en esta administración, sino en otras administraciones con relación a las construcciones y obras del Estado y el tema del medio ambiente. ¿Qué falla? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si el ministerio es el que tiene el carácter, que tiene el órgano rector, que tiene que dar las autorizaciones, ¿por qué otras entidades del Estado, en este caso el gobierno central, aunque el ministerio pertenece al gobierno central, el ministerio de defensa, el ministerio de obras públicas, se toman esas atribuciones y al final hay que buscar una solución para reparar el daño que ya se ha hecho? Mira, la vocación verticalista, trujillista diría alguien de la República Dominicana, de que la guardia lee como quiera y que el poder es pausarlo y que ha hecho creer siempre a los funcionarios que el gobierno no está obligado a cumplir la constitución y las leyes. Hubo un presidente que habló de que la constitución era un pedazo de papel y esas violaciones reiteradas se verifican más cuando son obras del Estado. Tenemos ejemplos de en todos los gobiernos y en todos los periodos, pero ahora yo creo que el principal efecto dañino, la principal contaminación de esta obra es la que implica la contaminación del sistema institucional. Cuando el propio Ministerio de Medio Ambiente admite que no hubo estudios de impacto ambiental y en vez de estar actuando, bueno, anuncia que iba a someter a la justicia a alguien, pero nadie ha oído un nombre, ni quién es, ni conocemos en qué tribunal lo sometió. No, pero es que el propio Ministerio ha dicho no, ya nosotros cumplimos con la observación que nos hicieron. Y peor aún, el Ministerio aparece solucionando un problema que la ley dice que el que hace un daño ambiental está obligado a repararlo, a su costo. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber quién es el que va a financiar esta restauración de este daño que no tiene que ser el Estado Dominicano, pero ocurre que es quien está supervisando la obra de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas publica un documento en el que se contradice con el Ministerio de Medio Ambiente porque ahí se hemos tenido la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente. Y ellos se pueden escudar en el tema de seguridad nacional, que eso es una potestad que ellos, al utilizar ese término, no dan acceso a ningún tipo de información. En ninguna parte de la ley dice que se puede violar la Constitución. Dice, por ejemplo, con relación a, en el caso de la ley de Costa, que pueden haber algunos permisos que entran en contradicción con algunos niveles de ordenamiento por asuntos de seguridad nacional y tienen una ruta para hacerlo. Y el país entera. Pero esto se ha hecho sin transparencia. Y en realidad, la seguridad que ha habido es la seguridad para proteger a quienes han cometido el delito. Lamentablemente, la ley es muy dura porque dice que cuando el delito lo comete el Estado y cuando el Ministerio de Medio Ambiente lo permite por inacción o peor aún. Por omisión. O sea, por omisión o peor aún cuando lo estimula como ha pasado en el caso. El caso es más grave y las sanciones son más estrictas para el funcionariado que para los propios que cometen este delito. ¿Cuál es la función de los manglares? ¿Por qué estamos hablando de que hay que proteger los manglares y sobre todo en esa línea fronteriza donde hemos tenido casos de la sequía y recuerdo muchos reportajes periodísticos que en la zona de Montecristi precisamente cuando llega la época de sequía el ganado se muere? O sea, las vacas mueren porque no tienen acceso al agua. Entonces, ¿cuál es la función de los manglares en esa zona del país que ya sufre un aspecto de impacto ambiental o del tema de la sequía cuando llegan a estas épocas? Mira, en la ciencia de la ecología se califica como el sistema más productivo del planeta el arrecife de coral. Y el segundo sistema más productivo es el sistema de los manglares. El concepto de productividad es mucho más que esa idea que tenemos de la productividad económica que es la producción de los elementos básicos para todo el ciclo vital de absolutamente todas las especies y para todos los servicios ambientales que ellos generan. Y el manglar está asociado a los humedales. No todos los humedales son manglares pero siempre que hay un manglar hay un humedal asociado y los humedales también están caracterizados por su enorme importancia. De hecho, Laguna Saladilla es un manglar que está dentro del sistema Ramsar que es un sistema que reconoce los humedales más importantes. Pues mira, el manglar es la base de toda la cadena productiva que hay en esa zona y en el caso de Laguna Saladilla que era parte de lo que fue el Parque Nacional Montecristi que se fraccionó en seis áreas incluyendo los arrecifes del Parque Submarino Montecristi que protege un vasto humedal de coral la zona de los manglares de Terobalsa el morro de Montecristi toda esta zona de buen hombre esta zona funciona como un todo y es fundamental en toda la dinámica de producción tanto marina como costera. La degradación de Laguna Saladilla implicaría la llegada de sedimentos al Parque Submarino Montecristi y por lo tanto la afectación de un banco de coral vital en toda la economía y las ecodinámicas de toda la costa norte y que ya tenemos un tema con los corales. Esta Laguna Saladilla era el hábitat del cocodrilo americano y de el manatí que eran muy abundantes en el pasado y todavía en los años 80 se habitaban allí en el cocodrilo ya ahora no hay por la enorme degradación pero yo quiero repetir que el acuífero que lo el agua que lo alimenta que está emparentado con el dajabón o masacre proviene de un río que ha perdido prácticamente dos terceras partes de su caudal que en época de estiaje prácticamente deja de existir que está rodeado en la zona de su naciente Pico del Gallo y en el entorno de Nalga de Maco de más de 39 aserraderos que el naciente está dentro de una concesión minera aurífera que está en imploración que Sierra Chacuey está en degradación la degradación de este humedal que no necesitaba esta nueva afectación es un asunto que ha venido alarmando al estado dominicano de hace 40 años la preocupación por el deterioro y cada año es peor este año es peor que el pasado y el pasado peor que el anterior y lo que pensamos es que el que viene si esto no se frena y no se detiene será peor y si las acciones que va a hacer el estado dominicano son de este tipo desdice de la enorme importancia sin este manglar la productividad agrícola de suelos aledaños decaerá porque el aporte que hace el sistema de manglares en términos de productividad primaria se expande mucho más allá del propio espacio donde está y sin querer ahora dar una clase de las complejidades de los procesos ecológicos te puedo asegurar que la estabilidad de todo el noroeste tal y como tú citaste que es una zona crítica en disponibilidad de agua con una enorme presión social con un enorme déficit de atención y con serias crisis económicas la verdad es que va a degradarse en consecuencia el muro no protege está cediendo soberanía no ha defendido la integridad de recursos lo ha estado desarticulando y degradando no protege a la población porque la fragiliza en su base de sustento económico y en vez de garantizar que la frontera sea un polo de desarrollo amenaza con incrementar el hambre en la zona de eso se trata Luis no quiero irme ya porque en televisión el tiempo es súper rápido pero hay un tema que ayer lo denunciaba Altagracia Salazar en su programa sin maquillaje y en el día de hoy también ha seguido hablando de él tiene que ver con Loma los novilleros que estamos viendo una persona que se ha apropiado hay que ver cuáles son los mecanismos de hacerlo con relación a un área protegida yo quiero que hablemos un poquito de esto pero primero vamos a irnos a una pausa y al regreso entonces yo quiero tocar ese tema de Loma los novilleros que también es un área protegida y que ahora resulta que hay una persona que ha hecho de hecho una entrada en que para tú poder cruzar hay que pedir permiso o tener autorización de él pero primero vamos a la pausa y al retorno entonces hablamos de este tema y a la pausa y a la pausa